Llega la recta final liguera para las chicas de Natalia Arroyo y la Real está muy bien posicionada para colarse en Champions por primera vez en su historia. Vamos a hablar del final de liga y del proyecto de la Real en las chicas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los rincones, a todos los churiurdin que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar de la arroyoneta. No me gusta el sufijo de la furgoneta para todo, pero bueno, hay que hablarlo. Lo agenciao así el bueno de Ander en Instagram y bueno, ya nos lo quedamos. Las chicas de la Real Sociedad que están peleando por meterse en la Champions por primera vez y por ganar la Liga de los Mortales, porque evidentemente con el Barça no se puede hacer nada y está ya pues lejísimos habiendo ganado todos los partidos con 131 goles a favor. No, más de 131 goles a favor, 138 goles a favor, 131 de diferencia goleadora. Y bueno, para hablar de este proyecto de la Real, de lo ilusionante que puede llegar a ser, de hasta dónde puede crecer, pues está aquí un buen amigo y un periodista que sigue al equipo femenino como es Beñat Barreto, del Diario Vasco. ¿Qué tal, Beñat? Sí, Ayunay, muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de un proyecto muy interesante, tanto para la Real como club, como para, bueno, una provincia de Ipúzcoa que ya estaba contenta, entre comillas, de que salen muchos futbolistas y ahora van a empezar a salir muchas futbolistas, ¿no? Con unos referentes en la Real también, basado en la cantera, aunque todavía no tanto porque no ha dado tiempo a que esa cantera en la Real todavía fructifique. Pero bueno, Beñat, vamos a empezar hablando de la situación actual de la Real Sociedad, que es segunda con 56 puntos, siete más que la tercera clasificada, que es el Atlético de Madrid, y nueve más que Real Madrid y Granadilla-Tenerife, que serían cuarto y quinto, que son los que no entrarían en Champions. ¿Cómo ves la situación ahora mismo? Bueno, pues yo creo que lo tiene prácticamente hecho para ser segunda. La victoria del fin de semana contra el Sporting de Huelva fue importantísimo. Restan cinco partidos, como bien decías, y yo creo que con una victoria más, a nada que el resto de equipos pinchen, pues está armáticamente sentenciada. Después de la primera vuelta que hizo la Real, se tenía que dejar muchísimos puntos por el camino para quedarse fuera de la Champions League. Además, tiene partidos más o menos sencillos, por así decirlo. Queda el Rayo por ahí en casa, que seguramente llegue el equipo descendido. La última jornada contra el Alaves, que ahora mismo el Alaves está a mitad de la tabla y no tendría nada en juego. Pues bueno, con esos dos partidos, sacándolos adelante, lo tienes prácticamente hecho. El resto de equipos tendrían que hacer un pleno, tendrían que dejar los cinco y que tú perdieras absolutamente todo. Cosa que no ha ocurrido durante la temporada. En 25 partidos la Real lleva solo cinco derrotas y una racha absolutamente increíble. Bueno, hay que recordar a la gente que la segunda clasificada en la Liga Iberdrola iría a la Champions, pero tendría que pasar una eliminatoria previa a ida y vuelta, que es lo que ha hecho el Real Madrid esta temporada. Pero si quedas tercera, también vas a la Champions, aunque te comes una fase de grupos previa, aparte de esa eliminatoria de después, que es lo que le tocó al Levante, que no pudo llegar a la fase de grupos final. Entonces, bueno, es importante quedar segunda en vez de tercera, también empiezas más tarde, juegas contra bastantes menos equipos, menos partidos, pasas igual de dos a cuatro o cinco y no es lo mismo, evidentemente. Pero bueno, la cuarta no iría a ninguna competición. Recordamos que en el fútbol femenino todavía no hay una segunda competición europea como tal. Y bueno, la Real ahora mismo está en una buena forma. Lleva tres victorias seguidas después de esa rachita que tuvo, que le tocaron contra todos los grandes y que no consiguió sumar puntos. Ha competido contra el Barça en Copa del Rey, aunque ha caído, igual que jugó también en Liga y cayó de manera más estrepitosa. Y bueno, tiene colaborajes encarrilados, que es muy importante para lo que decías tú, ¿no? Tiene encarrilado el de Granadilla, al que ganó 3-0 en la primera vuelta. Tiene ganado el colaboraje con el Atlético Madrid y tiene perdido, este sí, contra el Real Madrid, que tiene un partido menos y que ahora comentaremos. Entonces, ¿qué destacarías tú de la Real de esta temporada, de las claves para que esté a estas alturas con tanta ventaja en el segundo puesto? Aparte de que nos hayan devuelto los tres puntos. Por lo menos la facilidad con la que hace gol, ¿no? Es una barbaridad los números que tiene el tridente de arriba, Nerea, que es una jugadora que juega la media punta, que no es una delantera como tal, que lleve 12 goles y que no está peleando por el Pichichi porque está lejos, creo que son 19, que lleva Jenny, pero bueno, números increíbles. Amayur también partiendo por banda izquierda, Sani que ha dado un salto importantísimo. El año pasado creo que tenía 8 goles y ahora son 9. Entre las tres, pues son 33 goles. Amayur además tiene 12-8, o sea, 8 asistencias. Ha participado en 20 goles, una auténtica barbaridad. Y luego las porterías a cero que mencionamos en la primera vuelta, ¿no? Tanto el NLT como Adriana han dado una seguridad importante. La defensa también se defiende mucho mejor en bloque. No creo que sea algo personal, por así decirlo, que la mejoría defensiva no sea de nombres, sino de grupo. El grupo defiende muchísimo mejor. Y luego que tiene varios culones en el centro de campo. Tanto Iris, como que a mí me parece una auténtica jugadoraza, como Gemma Healy, que tiene capacidad para llegar. Gabi también, que bueno, juega la media punta, pero también puede retrasar un poco su posición. Es una jugadora con mucho músculo. Y esas dos claves, ¿no? Tanto en ataque, con la facilidad que haces goles, que apenas en un par de pases, en un centro lateral, pues consigues hacer gol. Y que luego que atrás ponen muy bien el candado. Y es un muro, por así decirlo. Cuando juegas contra el Barça, que haces aguas por todas partes, pues al resto de equipos le ha costado muchísimo, muchísimo hacer gol a la Real. Bueno, las tres fantásticas de arriba, Mayur Nerea y Franci, 33 goles entre las tres, que es una barbaridad. Hay otras jugadoras ofensivas que no han tenido tanto protagonismo. Bueno, para empezar, Jensen o Alegra, Poljak, que ha estado lesionada gran parte de la temporada, pero que ha ido entrando también poco a poco en este tramo de 2022, sobre todo. Pero es que, es lo que comentas, para mí la clave es el haber quitado a las mejores jugadoras de equipos del nivel justo inferior de la Real, ¿no? De ir a pescar a Granadilla y traerte fichajazos, que te salga bien el fichaje de Iris, que te salga espectacularmente bien el fichaje de Gabi, que para mí es una de las grandes sorpresas, que te salga bien el fichaje de Vanegas, de un español descendido. Y luego, lo que has comentado de las porteras, ¿no? Donde yo creo que el NL te ha dado un paso adelante, que creo que ha hecho una temporada brillante. Siempre que ha jugado, creo que ha jugado mejor que Adriana y que tiene bastantes menos errores que ella, aunque ha jugado más, evidentemente, por la lesión de Adriana. Y creo que ha dado un paso adelante en todas las posiciones, te diría, excepto en el lateral izquierdo, yo creo. Porque a mí, mira que a la gente le convence mucho Nuria Rábano, pero a mí no me termina de convencer, y sobre todo que no tiene una suplente natural de nivel, más allá de Izarne, que es del filial, ¿no? Desde que se fue Bea Beltrán, se ha quedado un poquito, para mí, coja esa posición, comparando con el resto, ¿no? Que se ve que ha dado un paso adelante. La cesión de Emma Ramírez es espectacular, el rendimiento que está dando, incluso de extremo, ¿no? Pero, bueno, yo le veo que ha mejorado mucho en todas las posiciones, en cuanto a ese rendimiento competitivo, sobre todo, porque a lo mejor de talento era mejor el equipo del año pasado, ¿no? Que temíamos todos después de la espantada, pero en cuanto a competitividad, no sé si estás de acuerdo conmigo, que ha terminado mejorando. También mérito, evidentemente, a Natalia Arroyo, ¿no? Sí, sin duda, un poco lo que comentaba también con la defensa, ¿no? Que está respondiendo el grupo como tal. Como talento está claro que, a priori, es peor. Se fueron a Icari, se fueron a Leirebaños en el centro del campo, se fue María Sónpiñones, que era una portera internacional, que aquí también tuvo sus, bueno, sus luces y sombras, mucha gente importante. Y, bueno, como posiciones así que están un poco cojas, yo no estoy nada de acuerdo contigo. Para mí, Núria Arroyo no es una pedazo lateral izquierdo. Es una de las cuadras que falta por renovar. Tiene una oferta de renovación encima de la mesa, pero también tiene ofertas importantes de otros equipos. Veremos si se queda en la liga, si sale al extranjero, pero una jugadora que creo que ahora tiene 22, si no me equivoco, llegó también de un deporte que creo que descendió ese año, sino al siguiente, con 20, 21 añitos llegó y el rendimiento es inmediato. El lateral derecho también. Lo que pasa que ahí con Iraya, que ahora ha vuelto a estar lesionada, ha tenido un tramo importante de la temporada en la que ha estado lesionada y ese Brasil cero al comodín, ¿no? Que puede rendir tanto por la derecha como por la izquierda. No sé, fue una jugadora ya, bueno, pues que si quieres competir en Champions League no es para mí una jugadora que pueda ser titular o que sea imprescindible, pero bueno, es un buen complemento para lo que decimos, ¿no? Un grupo importante, alguien de la casa, de la Sarte, una de las cuatro capitanas y que, bueno, también se ha hecho su hueco ahí en el lateral derecho. Sí, se ha hecho fuerte en el vestuario también y lo que comentas de comodín también es importante, yo creo, para la renovación que acaban de hacer en la Real. Que te ganas una posibilidad lateral derecho, una posibilidad lateral izquierdo e incluso una posible central en caso de muchas bajas, ¿no? Esta temporada me ha faltado ver más, ha sido una pena a Ana Tejada, ¿no? Que era una de las que venía fuerte entre las lesiones y que ha habido otras que han jugado también muy bien. Creo que es una de las que yo pensaba que iba a dar el gran salto esta temporada y que entre una cosa y otra no ha terminado de dar, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del calendario restante ahora porque a la Real le queda, para empezar, el Madrid, el club de fútbol, no el Real Madrid, este sábado a las 12 y media, un equipo que está inmerso en la pelea por el descenso pero que lo tiene bastante encarrilado, yo creo. Luego hay un parón, que no sé si va a venir bien o mal a las chicas de Natalia Arroyo. Luego juega en Sevilla, que a priori no tiene nada en juego. Luego hay otro parón. Luego recibe al Rayo, que estará ya descendido matemáticamente. Luego juega el partido más difícil de los que queda, que es en Tenerife, ante el Granadilla, que es rival en teoría, pero que a lo mejor para entonces ya no está peleando con la Real y sí con la tercera plaza, quién sabe. Y para terminar, el Alavés en casa con nada en juego. Por tanto, de los calendarios de los rivales es el más asequible, yo creo. Y eso también habla de lo que ha hecho la Real hasta ahora, que pese a esa rachita mala, pues mira, le queda un calendario de lo más sencillo y salvo Hecatombe, pues se va a meter. Porque encima lo comparas Beñat con lo de los demás y al Atlético le queda el Barça. Al Barça. Le queda el Atlético y el Levante, que pese a que parece que no se van a meter en Champions, son equipos duros siempre. A la Real, por ejemplo, le ha ganado el Levante. Y el Atlético siempre compite, sobre todo en esta temporada que están bastante bien. Y luego Betis y Eibar, el Eibar peleando por el descenso. Al Real Madrid le queda un partido menos, es decir, ya es un partido más a jugar. Sporting devuelve afuera, que es un partido siempre difícil. A la vez, Rayo, equipos que se juegan en el descenso. La Champions, que tiene ahora la vuelta contra el Barça. Y la Copa, que también la tiene pendiente, si no me equivoco. Y el Granadilla, por su parte, le quedan ahora Eibar y Rayo, que puede ganarlos y meterse un poquito en lo que es la pelea. Pero para terminar, Levante, Real Sociedad y Athletic. Por lo tanto, un final bastante más duro que el de la Real. Entonces, por calendario también hay que ser ilusionante. Bueno, es ilusionante, ¿no? Y yo creo que la Real está bien ubicada futbolísticamente y también en cuanto al calendario. Pero vamos a terminar con el proyecto de la Real, ¿no? Porque esta semana ha habido renovaciones. Ha renovado Franci hasta 2024. Han renovado Iraya y Maggi Torre hasta 2023. Venimos de un 2022 donde ya ha habido otras renovaciones cortitas. Pero bueno, salvo la de Amayur, que es hasta 2025. Las demás son de unos años. Y como has dicho antes, quedan tres futbolistas por renovar. Que son Nuria Ravano y Anne Chessareta, que acaban esta temporada de contrato. Una de ellas no es titularísima. La otra sí. Y luego Emma Ramírez, que está cedida. Y que veremos qué pasa. Que veremos qué decide el Barça. Porque no sé si la podrán meter en los Globetrotters. Y luego hay un montón de jugadores que tienen contrato hasta 2023. Que son Nerea y Zaguirre, Iris Arnaid, Gabi, Gemma Gili, Cecilia, Lete, Nanclares, Tejada, Vanegas, Alegra, Poljak, Maggi Torre, Iraya y Parraguirre. Y luego 2024. Franci, Jensen y Natalia Arroyo. Y la mencionada Mayur para 2025. Entonces, está como el proyecto muy formado. Muy bien pensado. Llegando a verano. Ya con casi todo el trabajo hecho. Y tienes dos porteras de nivel, tres delanteras, tres centrales buenas, una medular entera ya hecha top. A Nerea, a Natalia Arroyo, dos extremos como Cecilia y Alegra, que son jóvenes y que yo creo que van a dar el salto el año que viene. Quizás puede faltar una central, un extremo y una lateral. Puede ser. Pero tienes un equipazo para entrar en Champions. ¿Es un equipo para Champions? Bueno, yo creo que primero es importante resaltar lo que has comentado. O sea, el salto organizativo, por así decirlo, de la Real este año con el veneno anterior es increíble. El año pasado se fueron diez jugadoras que tenían nueve de ellas oferta de renovación encima de la mesa de la Real. Sí que es cierto que cada caso es distinto. Algunas querían un cambio como Naikari y otras que pensaban que tenían que jugar más y decidieron que su carrera deportiva tenía que ir por otro lado. Y ahora pues te estás en marzo y tienes que renovar a tan solo dos jugadoras y a una tercera que está cedida y que entiendo que la Real intentará ir a por ella. Entonces, primero mencionar eso, que es importantísimo que tanto Roberto Lave como Garbiñe han decidido ponerse manos a la obra antes y apostar por un proyecto a largo plazo. No es usual en el fútbol femenino actual que haya jugadoras con ofertas a 2024, a 2025, dos o tres años más. Me acuerdo que cuando, por ejemplo, se fichó a Tejada, pues creo que llegó en el 19 y tiene 2023 contratos. Así que se hizo un contrato de cuatro años. Una jugadora también que es internacional en categorías inferiores. Y sobre lo que dice, saber si puede competir la Real en Champions, pues bueno, es complicado. También igual te llega el primer equipo, te toca en el Olympique de Lyon, por así decirlo, en segunda, en la eliminatoria, te manda para casa y se acaba el sueño. Es complicado, pero sí, sí que es cierto que en caso de que entres en competición continental por primera vez en tu historia, pues harían falta dos o tres retoques, por lo menos, gente de primer nivel que pueda competar, por así hacerlo el grupo. Porque si te fijas en los últimos 10-15 partidos van muchas jugadoras del filial que son inexpertas. No quiere decir que no valgan, sino que para competir en la élite ahora mismo quizás no están en ese punto de cocción. Sí que es cierto que hay jugadoras importantes. Tanto Izarne cuando ha salido me está gustando mucho. Es decir, ya Marcos que tenía el cruzado roto y que la explosión que tuvo el año pasado fue asombroso. Pero sí que haría falta quizás alguna lateral, una centro campista más, que pueda jugar un poco más adelante. Delanteras yo creo que está bastante bien la cosa, pero sí que habría que reforzar el equipo. Sí, es curioso con lo que comentas de la temporada pasada, que se hablaba de que había falta de ambición, que algunas jugadoras se habían ido porque no apostaban del todo. Y ahora da la sensación de todo lo contrario, de una apuesta firme, de un equipo que crece mientras otros clubes que llevaban años en el fútbol femenino se han quedado un poquito atrás. Franci diciendo que quiere jugar Champions con este club, que lo ha dicho esta semana. Una jugadora que ya ha jugado. Maggi Torreo también que ha declarado que el objetivo es ser segundas. Es cierto que mirando los números el objetivo ya tiene que ser ese, pero que verbalizarlo también es importante. Y en cuanto a competir en Champions, tenemos dos ejemplos recientes en los que fijarnos, que son el Levante y el Real Madrid. El Levante pasó la fase de grupos previa con relativa, no facilidad, pero que fue superior a los rivales, pero se fue a casa en la previa. Le tocó un rivalazo, ahora mismo no sé si fue el Wolfsburg o el Lyon, pero se fue a casa. Y el Real Madrid, que empezó fatal en Liga con un equipo repleto de estrellas en Champions, eliminó al City en la previa y ha llegado a cuartos de final compitiéndole al Barça. O sea, son dos equipos a los que la Real ha ganado, que están bastante mejor que ellas en regularidad y que han competido en Champions. Quizá por ahí podemos fijarnos en qué puede ser y qué no puede ser. Pero yo creo que en Champions, todavía en el fútbol femenino, depende mucho qué rivales te toque. El sorteo, sin duda, te toca un Wolfsburgo en el Olympique de Lyon, que el Olympique de Lyon es campeón de Europa, el Wolfsburgo también un histórico de la Liga Alemana, las mejores jugadoras nórdicas y productos alemanes también juegan ahí. Y si te toca un equipo de esos, pues bueno, a doble partido nunca sabes, habría que afrontarlo. Pero claro, no es lo mismo quedar segunda y pasar directamente a la fase de grupos que tener que jugar una previa doble en agosto y ya no te digo ni lo que es ser terceras. Eso es importantísimo evitarlo porque empezarías a entrenar a primeros de julio, incluso a finales de junio. Tendrías que jugar una liguilla de tres partidos contra otros tres equipos. Si alavantas eso, pasarías a estar en la dinámica de como si hubieses quedado segundo, por así decirlo. O sea, tienes que jugar cinco partidos para poder entrar a la fase de grupos. Un escollo que no sabes lo que puede pasar nunca. Entonces, mejor evitar ser terceras y luego tener también suerte en los sorteos. A ver si la mala suerte que tienen los chicos se aviada un poco y nos toca un rival algo más sencillo para las chicas. Sí, sobre todo yo lo que te lo he comentado antes fuera de cámara es que me parece un momento ideal para entrar en Champions. La competición se ha ampliado, el fútbol femenino está en crecimiento. Sabemos que sigue siendo deficitario en el 99% de los casos, pero una sección que crece tanto, que empieza a tener más seguimiento, que empieza a tener una competición europea de nivel, si estás ahí al principio, pues te posiciona en traer futbolistas, en que quieran venir, en que una jugadora que quiera jugar Champions pueda venir a la Real, porque en el Barça no entra, entonces pueda venir a la Real, que jueguen en España, una liga que sigue creciendo también, aunque bueno, el tema de los derechos televisivos se lo tienen que trabajar. Esta semana no hemos podido ver el partido en ningún lado, que es lamentable. Pero bueno, y te voy a hacer dos preguntas para terminar. La primera, ¿puede haber una inversión mayor del club o de la liga o de tal si la Real se mete en Champions? Y la segunda, si hay opciones de que esto se juegue en la noeta, claro. La Champions, todo, solo la competición europea. A ver, está claro que si entras en Champions League, el nivel de fichajes que tienes que traer es algo superior. Aunque bueno, mira también los fichajes que se han hecho esta temporada, quizás eran un perfil medio, o bueno, jugadoras de equipos descendidos, o como la propia Emma, que no tenía sitio en el Barça, una jugadora muy joven. Pero bueno, parece que sí que tendrías que dar un salto importante en los fichajes. ¿Qué se haría? Perdón. Pues yo creo que sí, yo creo que lo intentarían. La cosa también es aceptar. No siempre salen bien los dos fichajes y es importante que, bueno, lo que decías, ¿no? Crecer como club, poniendo dos ejemplos muy claros y muy palmarios, tanto Naikari García como Lucía se marcharon el año pasado al Real Madrid porque entendían que daban un salto importante en su carrera. Pues bueno, el club ha demostrado, y sobre todo las jugadoras y la entrenadora han demostrado, que no es que fuese un paso hacia adelante, sino que se ha mantenido al revés. El Madrid todavía tiene que luchar por entrar en la Champions la próxima temporada. Sí que es cierto que parece que poco a poco va a ser un equipo que va a ir ascendiendo puestos y que va a estar más cerca del Barça en los próximos años. Pero bueno, instaurarse en la élite española es complicado, teniendo en cuenta que, bueno, equipos como el Levante, campeón de Liga, el Rayo, que era campeón de Liga y ahora va a ascender, el Athletic, un equipo históricamente que han trabajado en el fútbol peruino, pues ahora mismo esta temporada no les ha salido bien, están por detrás de la Real en todos los sentidos y veremos cómo funciona el proyecto. En la Real tienen muy claro que la apuesta por el fútbol femenino es total, están encantados con el trabajo que se hace en Subieta y importante también, ¿no?, que el filial que este año ha ascendido, vienen jugadoras importantes tocando la puerta y entienden que, pues un poco el mismo modus operandi que el equipo masculino, ¿no?, 60-70% jugadoras de casa y 30% jugadoras de fuera que tienen que marcar las diferencias, llávense a Franci, llávense a Jensen, Gabi, algún lateral, algún centrocampista que pueda llegar y complementar un equipo para hacerlo potente. Sobre si se puede jugar en Anoeta, yo creo que sí, creo que son ya cinco o seis veces las que se han adherido a Anoeta para las chicas, en caso de que lleguen a la fase de grupos, pues serían tres partidos en casa, entiendo que se abriría a Anoeta, las últimas veces ha habido muy buena entrada, pena el último derbi que no ayudó el tiempo y creo que también jugaba a la Real, si no me equivoco, pero en equipo creo que fuera. Además ahora le va a venir bien, entre comillas, que va a haber Mundial, que no va a estar jugando a la Real, que no va a estar usando tampoco el campo en esas fechas, noviembre, diciembre, y bueno, pues es un aliciente, ¿no?, para ir al campo a la gente, para poder usarlo sin que se maltrate el césped tanto como se ha maltratado esta temporada. Sí, no, sin duda, y lo que se está viendo en Zuleta, todas las jornadas de liga, bueno, está el campo lleno, está el Z7 lleno, que creo que son 1.200 asientos, también que no lo hemos mencionado, este año, en verano, empiezan las obras de ese nuevo edificio, única y exclusivamente para las chicas, la apuesta es total, va a tener las mismas herramientas que el equipo masculino, con su gimnasio, con su zona de restauración, con su, bueno, para hospedarse en caso de que sea necesario, vamos, tecnología de primer nivel, también hay un laboratorio, no me acuerdo el nombre, que encima hice yo la información, no me acuerdo el nombre, un laboratorio en el que... Cúbico, así, ¿no? Cúbico, 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 un laboratorio de primer nivel, con tecnología puntera para analizar todo tipo de datos, y que lo que venimos diciendo, que la apuesta por el club, por el fútbol, por mí, no es total, y, bueno, que esto va a ir a más, porque la gente la manda, la gente quiere ver a las chicas, las chicas responden sobre el campo, y que esto solo va a más. Bueno, pues para cerrar, se me ha ocurrido otra, que esta sí que tiene que ser más breve, pero es si hay opciones, de si nos metemos en Champions, que haya algún retorno de las de la desbandada, ¿no? ¿Alguna de las que mejor salió, o de las que no ha encontrado ese acomodo, esos minutos que buscaba? Porque en fútbol femenino, hasta ahora, por lo menos, sí que hemos visto contratos más de un año, de vengo, me voy, vuelvo, depende de lo que surja, no es tanto como en fútbol masculino todavía, y no sé si hay opciones de que vuelva, porque hay unos cuantos perfiles que vendrían bien para reforzar la plantilla, no sé si el vestuario. Bueno, nunca se sabe, ¿no? A ver, está claro que, por ejemplo, Núria Mendoza el año pasado fue una de las mejores entradas de la liga, una jugadora que puede jugar también de lateral, que tiene salida de balón, que es contundente, que tiene un desplazamiento en largo brutal. Leire parecía que, bueno, que quería un cambio de aires, pero nunca se sabe. Una chica de Irún, de la casa, que lleva también muchos años y que también tiene sus partidos a las espaldas, que sería claro que un buen complemento. Maitane también da un salto importante al Atlético de Madrid, y, bueno, nunca se sabe. En el fútbol fútbol no se dan fichajes como tal, sino que, bueno, normalmente son renovaciones que acaban y es entonces cuando las atacas. Y más complicado veo las de las dos blancas. Tanto Lucía como Naikari lo veo más complicado, pero, bueno, nunca se sabe en el fútbol. Bueno, pues así vamos a cerrar este vídeo, que ha quedado completito, hablando de las chicas que están a punto de lograr otra gesta, ¿no? Se logró la gesta de la Copa, le siguió el equipo masculino después y va a la gesta de la Champions a ver si le sigue después el equipo masculino y hacemos un pleno a todo. Pero, bueno, con que tener a las chicas en Champions ya sería suficiente para ver una competición europea de máximo nivel en Anoeta o en Tubieta, o donde sea, con un equipazo que está haciendo una temporada fantástica, sorprendente sobre todo, y con un mérito enorme desde Natalia Arroyo, que le hemos mencionado poco en este vídeo, pero que ya hemos hablado más de ella en el canal, hasta la delantera o pasando por la defensa, la medular y todos. Bueno, Beñat, muchas gracias por pasarte. Ha quedado completito el vídeo. Un placer, un like. Para cuando quieras me vuelves a llamar. Y nada, al resto, si os ha gustado, dadle un like, dejad una suscripción, que estamos ya en camino a los mil, a punto de entrar en el Partner Program de YouTube. Seguidnos en redes sociales, que lo tenéis todo ahí abajo, y seguir al bueno de Beñat, que ya sabéis que trae buena información de deporte en general, ahora que está más polieportivo también en el Diario Vasco. Y, bueno, podéis seguirlo en redes sociales, tanto como a nosotros, y también en Twitch, donde hacemos retransmisiones como la que hicieron el otro día Samu y Aitor del partido del Sanse, que todavía quedan finales para la salvación, y estaremos ahí seguro para vivirlas con vosotros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.